Dross quiere que me metan preso, hermano Estoy en directo otra vez, ¿no? Voy a eliminar el directo anterior, chats Ay, Dross, de verdad, huevón Qué baneable ese video Y yo no soy mucho de ver Dross Porque han baneado mucho de streamers por ver Dross Porque, pues, no sé control y cosas así, ¿no? Pero, no sé, el otro día vi a Auronplay que estaba viendo Dross y dije, pues ya está Pero sí, tengo que revisar los videos antes de reaccionarlos Sin aviso Bueno, lo siento, chat, reiniciamos directo No pasa nada A ver, pero el que no sepa no se puede mostrar sangre en Twitch en general Así que, pues, eso Hola, Dross Dicen que no, no me van a banear Tranqui, aparte fue de casualidad Twitch, lo siento, fue de casualidad